Ahí estamos. Madre hermosa, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarte. Bien, ¿y cielo? ¿Y tú? Te extraño mucho, pues aquí. Yo también. Me pareció increíble que la señora Rocío Campo y su equipo nos juntaran para hablar de lo que quisiera el público de esta experiencia tan hermosa que se llamó Vencer el Desamor. ¿Te ves más radiante, madre hermosa? ¿Qué te hiciste? Nada más dormir un poquito más de horas. Oye, madre, voy a ser como el que te entrevista en general. Voy a enterrecerte unas preguntitas en lo que empezamos a leer las preguntas del público. Ahorita que mencionas el hecho de que dormías poco, con un personaje tan absorbente, tan hermoso e intenso, ¿cuántas horas dormías y a qué horas te dabas el tiempo para estudiar tu sesión? Pues precisamente para poder estudiar las escenas y poder releer las cosas y revisar todo lo que era el llamado. Dependiera de la hora que fuera, pero había veces que dormía cinco horas y me levantaba muy temprano para desayunar muy temprano y ya me subía con mi café y me traía mis hojas y me ponía a estudiar todo y a secar mis cositas para después llegar al llamado en tiempo. Todos los que vivimos en la Ciudad de México sabemos que aquí no cuenta uno, aunque como esto fue en época de pandemia, pues contamos con la benevolencia de que no había escuelas. Porque si hubiera habido escuelas, ya no sé cuántas horas hubiera dormido, porque sí es un poco terrible, ¿no? Pero sí, lo sabes, es un tránsito aquí que nos enloquece a todos, pero afortunadamente tuvimos ese, de alguna parte, ese privilegio de que no hubiera ese tránsito normal o natural que hay siempre cuando hay clases y gente transportándose muy temprano de un sitio a otro. Pero bueno, en fin, no importan las horas que uno tenga insomnio, porque lo que nos preocupa siempre, y me consta que a ti también, es tener las escenas como en nosotros y como que pensarlas y repensarlas y preguntarle a nuestros directores y poner nuestras ideas y repasar lo que hay que repasar. Y bueno, en fin, también hay como tú, ¿tú qué hacías? Porque tú también hacías ejercicio. Pues un poco aquí en casa, sí, madre, yo un poquito aquí en casa no había, obviamente, este, había que aguantar un poco el tema del gimnasio y eso, hacíamos en casa. Pero sí, se duerme poco cuando se tiene una responsabilidad y un proyecto tan hermoso en nuestras manos como este. Sí. Uno tiene que entregarte al 100% y también tú y yo, durante las juntas en Zoom, me gustaría decirle al público que, pues, fuimos los que proponíamos, o más bien, este, empujábamos para que del set, todo el elenco a su casa y de su casa al set de grabaciones, porque de nada servía si había un descarriado por ahí. Sí, y bueno, yo creo que eso es un poco de madurez, pero hace tiempo yo he venido comentando en muchas otras partes que creo que la pandemia nos hizo, de alguna manera, sólidos, sólidos en la responsabilidad. Y nos hizo solidarios, no solamente, pues, con nuestros compañeros actores, sino también con nuestros compañeros técnicos y con toda la gente que se entrega a trabajar día con día, ¿no? Con la gente que está en un comedor, que nos atiende, que nos ofrece un café, que nos regala algún panecillo, que nos da algo. Y con todos los que intervienen, la gente de escenografía, la gente que ilumina. Entonces, teníamos que dar espacio y tiempo a cada quien para hacer lo suyo, pero creo que esta experiencia es una de las cosas más hermosas que me dejó. Aprender a ser sólidos como equipo y solidarios como compañeros unos con otros, y eso creo que es de las cosas que lo hizo diferente y grandioso. Totalmente, madre, totalmente. Aquí tengo algunas preguntitas que nos hacen, madre. Sí, dime. Te preguntan que si, primero un saludo a Michoacán y a todos los estados de la República Mexicana, que mandemos un saludo. Que si, ¿cuándo regresas al cine, hermosa? Pues eso, no sé, me ha tocado, fue de las cosas primarias en mi carrera, el cine. Primero fue el teatro, después vino el cine, y al último la televisión. Este, y bueno, la música siempre estuvo en todas esas etapas. Hace tiempo que no hago cine, ya muchos años, pero pues no sé, no sé si ahora, me han mandado algunas cosas, pero no ha habido la coincidencia de tiempo, y en otras casos no ha sido la coincidencia de, pues la coincidencia de un libreto que a uno le despierte el corazón y la inquietud, ¿no? Correcto. Pero ya vendrá, así que ya volveremos, ya volveremos, ya volveremos. Me piden que mandemos saludos a Puerto Rico, Brasil, Perú, Estados Unidos, Argentina, besos a todos por allá. Y me preguntan, madre, que si qué sentí cuando me confirman que iba a tener la dicha de trabajar contigo y por segunda vez ibas a ser mi madre en una telenovela. Bueno, pues primero les cuento que cuando tuve la fortuna de trabajar en Sortilegio, una superproducción de la señora Carla Estrada, y conocí a la señora Daniela Romo, eres la mujer más cálida, más educada, que te da toda la seguridad, toda la confianza, porque pues yo venía, venía con toda la ilusión y las ganas de trabajar en Televisa, venía de andar de gitano, digamos, artísticamente, y tenía una gran ilusión de entrar a esa producción, y el momento de conocer a la señora Daniela Romo fue una gran bendición. Tomábamos clases, ¿verdad, mi Dani? Con la maestra Mónica Miguel, para afianzar el personaje. Que en paz descanse, Dios la tenga en su gloria, y a toda la gente de Nayarit, de donde es originaria la señora hermosa, un saludo muy grande. A Tepic, a todos, a todos, a Tepic, y a todos los que mencionaste. Así es, madre. Y entonces, cuando llegó el momento de grabar, era un verdadero privilegio, porque habíamos construido esa relación de una manera, gracias a Mónica Miguel en gran parte, como madre e hijo, porque eso fue lo que nos enfocamos, y al parecer eso se reflejó durante las escenas. Y el saber que iba a volver a grabar con Dani, hermosa, quien amo profundamente, fue un regalo de la vida, un regalo de allá arriba, y un regalo de la señora Rocío Campo, Benjamín Cani, Fernando y Silvita, y todo el equipo, que tuve la dicha de trabajar con ella, porque es una excelente actriz, excelente, un ser humano extraordinario, disciplinada, educada, prudente, divertida, así que la pasamos muy, muy, muy bien. Fue un privilegio. A ver, Rubén, si tú ayúdame para leer las preguntas. Ahora, este, también nos preguntan, madre, ahí te estaba para ti. Me están poniendo las preguntas, porque se apagó el teléfono. Dice, ¿cuál fue la escena? No, lo más divertido de grabar en sortilegio y en vencer el desamor, madre. Bueno, ya David me llenó de elogios, pero yo también tengo que llenarlo de elogios a él, porque lo que uno busca siempre es la disposición de un compañero, y cuando es una relación madre-hijo, yo siempre les decía a los que han sido mis hijos, acuérdate que yo te limpié tus cositas, y te bañé tu cuerpecito, y te limpié las orejas, y, o sea, todas las cosas que las madres viven. Entonces, siempre hay un contacto como muy estrecho, y él siempre estuvo dispuesto. Además de que los dos somos virgo, entonces eso nos empató mucho, porque también es un hombre, un chavo muy disciplinado, caballero a más no poder. Ayer, ahora que grabamos algunas escenas, ahí en su casa, unas escenas en lo que se supone que era la casa de Olga, que él hizo un sabor de facilitar su casa porque pasó algo que no, en fin, cosas de producción, pero él siempre dispuesto. Entonces, esas cosas agradecen muchísimo tener compañeros así. Y desde Sortilegio, que también fue una gran experiencia, por los sitios en donde grabamos, porque estuvimos en Mérida, porque estuvimos con María Victoria, con Chantal Andere, con el William, con la Jackie, que es otra sanidad. Con todos ellos. Cuando todo el mundo siempre procuramos hacer eso, un buen equipo, porque son muchos meses de convivencia, y lo mejor ha sido eso. Yo creo que tanto en Sortilegio como ahora en Vencer el Desamor, hacer equipos que realmente se compenetren, se comprendan, se ayuden, se apoyen. Y eso lo encontré en David, y eso es algo fantástico, porque uno se siente cobijada y segura con tu compañero cuando haces escenas difíciles, cuando haces escenas muy emocionales, que muchas nos tocaron desde Sortilegio hasta aquí, porque el otro día estaba viendo una escena terrible, donde te digo que hasta te hubiera abortado. Ay, Dios mío, que pobre personaje. ¡Ah! Bueno, no era yo, era el personaje, ¿no? Te quedabas corta a lo que merecía Bruno. Sí, a lo que merecía Bruno, sí. Pero bueno, Dios me hubiera dado un gran regalo de visa si hubiera tenido un hijo como David Cepeda, porque es un muchacho maravilloso, la verdad. Madre hermosa, gracias. Madre, nos preguntan que si cuál es la escena más difícil que grabamos juntos. Pues difícil no, porque no entrañaba dificultad por toda esta cercanía que tenemos David y yo. Difícil por cómo lo señalaba el libreto o lo que nos pedía nuestro Benjamín Cano, Fernando Nesme. Pero las emocionales fueron las mejores y son las que entrañan dificultad. Porque las otras son escenas en donde uno está un poco más suelto, las escenas donde yo me peleaba con él porque él ya va descubriendo a Lino. Pero esa escena de la resurrección de Álvaro o la escena en donde a él le informan que Olga murió, y que yo me preocupo nuevamente por él porque no estoy muy de acuerdo en su relación con Ariadna, obviamente, pero finalmente todos fueran escenas hermosas. Todas tienen una dificultad, hasta las más que parecen simples tienen esa dificultad de hacerlo simple, enriquecerlo simple. Total. Siempre hay que tratar de enriquecerlo simple. Sí, 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 coincido. Sabes que esa escena recuerdo muy bien y que te costó trabajo, madre, por lo buena persona que eres. Cuando te decía yo todas tus verdades como hijo, que te decía de alguna manera lo egoísta que eras al no escucharme y al culparme de la responsabilidad de mis hermanos y al estar pasando momentos tan vulnerables y que tú no lo percibías. Y en cambio en tus otros dos hijos sí. Cuando me dabas la cachetada, pues el maestro Benjamín Kahn dijo, más vale una bien dada que muchas más o menos. Y entonces yo le decía a Dani, tú dámela con todo lo que sienta el personaje, con toda la fuerza si es necesario. Y Danielita la sufría y la sufría y la sufría. Y un santo madrazo quedó, pero quedó bonito. Pero si hasta voló el chícharo y voló todo. Pero es que a mí me cuesta mucho trabajo. Me gustan las caricias, me gustan las carantoñas que les hacía cada uno. Me gusta tocar a las personas, pero no de manera... Los golpes no me hacen muy feliz. Y no se crean que me hacen... No me hacen feliz porque yo sea una persona suavecita, sino porque me puedo ir conmigo de media y tengo una manita, como la verán, de un buen tamaño. Y es manita pesada, ¿no? Entonces, por eso me dan miedo, porque alguna vez a mí me rompieron la nariz y yo he tenido accidentes y siempre pensamos... ¿Quién te la rompió, madre? Cuéntanos esa anécdota. Eso ya es hace mucho, pero... En una película. Pero el caso es que de repente siempre cuando se trata de violencia, a mí me gusta siempre atender cuando nos ponen un ston total, pero pues tú eres un actor profesional y por eso te dije, discúlpame y perdóname, porque hay una parte siempre hasta que dicen 5, 4, 3, 2, en que uno deja de ser la persona que es, o sea, Daniela, para ser Bárbara. Cierto. Porque sabes, como Daniela, que lo vas a violentar porque una bofetada es violentar a una persona. Pero en el momento que dicen 5, 4, 3, 2, pues ya Bárbara violenta a su hijo, que es de lo que se trataba. Pero finalmente hay algo, un resquicio en el corazón que a uno le hace dificultad. Bueno, a mí me hace difícil esas cosas físicas de agresión. No me gustan, no me gustan. Preguntan, madre, ¿qué le dirías? Está bien bonita la pregunta porque me imagino que se refieren a todo el proceso de la pandemia que hemos vivido. Y entonces preguntan, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? A mi yo del pasado, antes de esto, ya he tenido muchos yos pasados. O sea, yo ya pasada por agua, pues ya pasé. He pasado por la enfermedad antes. En esta ocasión no, pero ha sido muy difícil ver tanto sufrimiento ajeno que se hace propio. Ver la indefensión y la vulnerabilidad. Y simplemente le pido a mi ser de ayer que me recuerde siempre eso, cuán vulnerables y frágiles somos. Y que ojalá no sigamos comportándonos como si fuéramos superhéroes. Porque simplemente somos frágiles seres humanos que ante esta enfermedad, ante tanta muerte, ante tanta desolación, sufrimiento, enojo, impotencia, pues tenemos que continuar y seguir adelante. Y si uno escucha de muchas partes, ojalá y nos cambie y nos haga mejores. Y yo creo que siempre seguiremos siendo los mismos. Siempre seguiremos siendo los mismos, pero con otra cosa en la conciencia. Eso espero. Porque ha sido demasiado el sufrimiento que uno ve todos los días y es muy difícil convivir con ello todos los días sin saber agradecer. Entonces hay que agradecer. Le pido a mi yo anterior que rescate siempre lo mejor de lo que he tenido y con lo que he crecido para aplicarlo hoy doblemente a mi nuevo yo. Bravo, madre. Qué bonita respuesta. Oye, madre, dicen que tratabas muy mal a Álvaro. Aquí dice la gente. Bueno, lo que pasa es que yo no trataba mal a Álvaro. Es que de repente a veces las mujeres somos un poco tontas y susceptibles a tener hijos consentidos. Sin tomarenta la sensibilidad y lo que llene uno en cada uno. Uno no escoge a sus padres y los padres no escogen a los hijos y de repente uno quiere hacer lo mejor para ellos, pero es lo que mejor nos parece a nosotros. Y ahora es una época diferente. Seguramente en la época que Bárbara tuvo Álvaro no se hablaban de las cosas que se hablan ahora, de que hay que ver la susceptibilidad, la sensibilidad de los niños. Este, que hay que estar observante de, no, antes se imponía disciplina, se imponían las cosas, se daba cariño, se daban castigos, se daban nalgadas. Era, era distinto. Entonces es cuando ya pasa el tiempo en que uno se da cuenta de los errores que cometió gracias a la sensibilidad de un hijo y gracias a lo que le hirió, que a veces uno no se da cuenta porque evidentemente una madre como Bárbara nunca hubiera querido herir a su hijo. Totalmente. Simplemente tenía contrariedades con él, que son de carácter, que, bueno, yo las tuve en mi casa, ¿no? No siempre salimos como exactamente quieren que uno sea. Y el carácter de cada uno es diferente. Pero el amor siempre hace posible que lo que vamos viviendo con el tiempo al lado de nuestros padres o de nuestros hijos nos haga entender y comprender mejor. Pero la puerta siempre está abierta al cariño, siempre está. Eso es lo que uno intenta siempre. Cierto, madre. Oye, madre, ya empezaron las, 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 este, las niñas pícaras, los fans, las fans pícaras. Dicen que cómo fue grabar la escena de amor con Lino. Cuéntanos, madre. Es que yo siempre, hasta la lucha, hasta te hice la pregunta a ti, yo le decía a todo el mundo, a Silvia Cano, y hasta a Rosy le dije, ay, pero ¿por qué Bárbara tiene que cometer ese error? ¿Por qué? Pues porque era su lección de vida. Pero, bueno, el caso es que ya todos sabemos que Lino, que se interpretó primero, fue interpretado primero por Leonardo Daniel. Por ejemplo, Leonardo Daniel es un compañero al que conozco hace más de 40 años. Wow. Compañerazo, ¿verdad? A Pepe Lías y a Betty. Todos nos conocemos desde que fuimos adolescentes porque fuimos a la misma escuela. Y porque, bueno, porque estuvimos ahí, porque nos buscábamos la vida y porque queríamos hacer teatro y teníamos ilusiones. Compartimos esas cosas de la adolescencia. Entonces, claro, ahí todo me parecía más fácil. Y a Marco yo no lo había conocido, pero solamente lo había visto en una serie, en pedacitos. Pero fue fascinante conocer a un compañero tan extraordinario que además de entrar al quite, que es echar ese toro de ir a hacer lino. Y un tipazo, porque se los puede decir, David, un gran tipo, un hombre profesional, un hombre cariñoso, un hombre simpático. Y además, pues, yo le sacaba jugo a todo eso de su pelonés y todo eso. Y fue muy cómodo. Fue muy grato. No fue algo terrible ni nada de eso, porque acuérdense que Bárbara, pues, no tenía ni idea de quién realmente era lino. Pero Daniela sí sabía quién era Marco Trediño y, pues, un compañero al que le agradezco su respeto y su profesionalismo y que, bueno, pues, sacamos adelante a ese personaje malevolo. Y se castigó a Bárbara. Y, bueno, fue muy agradable hacerlo con él. Un gran tipo. Hombre, un gran compañero. Fíjate, madre, que mi primera telenovela, hace algunos ayeres, que se llamó Marea Brava, él era mi suegro. Y entonces, nunca más lo volví a ver hasta, o sea, desde esa telenovela hasta ahora. Y me dio tanto gusto y me dio tanto nostalgia al recordarlo y cómo la vida nos había vuelto a unir. Fue algo bien, bien especial. Me pregunta una chica que si cómo fue trabajar con Claudia Álvarez. Fue un agasajo. Con Claudia también tuve la fortuna de haber trabajado ya en dos novelas con ella. Habíamos convivido muy poco porque nuestros personajes no se relacionaban y fue espectacular. Bien talentosa como ser humano, hermoso ser humano. Siempre estaba sonriendo. Siempre estaba, aparte de llegar estudiadísima, siempre tenía la mejor energía y contagiaba. Y creo que fue clave, me gustaría mencionarlo, pues la novela recaía evidentemente sobre Daniela Romo, sobre Claudia Álvarez y sobre mí un poco. Y entonces había mucha armonía y había mucho respeto y había una química bien bonita entre todos. La verdad es de que las circunstancias, y no me dejarás mentir, madre, las circunstancias adversas hicieron que estuviéramos, como lo mencionaste hace ratito tú, lo mencionaste hace ratito tú, estuviéramos más unidos, más conscientes, más agradecidos. valorábamos cada oportunidad de ir a trabajar cada día. Y la disciplina y el respeto que se le tiene al director, al director Benjamín Khan y a Fer, era sumamente importante para mantener ese equilibrio. ¿Es así? Pues sabes que tú has trabajado en varias ocasiones con Rosy, con su equipo, y yo la verdad es que había trabajado muy poco. O sea, trabajé en Amor sin Maquillaje con Rosy, pero por ejemplo, la que conocí fue a Socorro, a Coco, que es una súper jefa de piso increíble. Y tienen un equipo que con los años ha ido creciendo y fortaleciéndose como equipo creativo, como equipo de investigación, que se ha llegado a varios nuevos y buenos y grandes escritores. Entonces ya tienen como una forma de trabajar que a mí la verdad me fascinó porque son unos grandes profesionales, porque tienen mucho que los respalde, son muchos años que los hemos visto trabajar y crear. Y para mí, pues realmente fue un privilegio trabajar con Rosy porque, ¿ves? Lo que estábamos diciendo hace un rato de cómo nos volvimos un equipo sólido y unido, creo que es mucho por las cabezas que están ahí, ¿no? Total. Por Rosy, por Silvia, por Benjamín, por Fer. Total. Que nos empujaban y nos hicieron estar ahí. Y además nos estaban dando el privilegio de una historia original, el privilegio de unos personajes maravillosos a cada uno, y el privilegio de estar trabajando en un momento en donde no todos sabíamos que había muchos compañeros sin trabajo y muchos ámbitos de nuestro trabajo, como el teatro, el cine, que se cerraba, ¿no? Entonces, nos abrieron la puerta y nos dieron un gran regalo y nosotros recibimos ese regalo con amor y con cariño y ahora lo agradecemos más porque ya sabemos que ustedes lo siguieron porque ustedes estuvieron con nosotros, porque nos acompañaron. Entonces, se vuelve un algo luminoso y de parte creativa, de parte amorosa, de parte cariñosa, de parte profesional. O sea, increíble. Más agradecida yo no puedo estar. Cierto. Y a mí me gustaría nada más, ya para rematar, decir que la señora Rocio Campo para mí ha sido un ángel en mi carrera. Ha sido fundamental el que ella haya creído en mí y haya tenido la fortuna de trabajar en proyectos tan hermosos como este. Tuve la fortuna de trabajar en una telenovela que se llamó La Fuerza del Destino, en mi tierra, en mi sonora. La señora creyó en mí, Benjamín Tan igual. Fue un regalo de la vida. Y luego ya después vinieron una serie de proyectos hermosos. También trabajé con ella en una novela, Mentir para Vivir. En La Fuerza del Destino, la protagonista era Silvia Sandrita Echeverría. Y luego vino Hermosa Niña, Mayrin Villanueva, qué compañera. Y luego La Doble Vida, Estela Carrillo. Con Ariadne Díaz también la pasamos increíble. Qué compañeraza, qué hermosa niña Ariadne. Y ahora con Claudita Álvarez. Me preguntan rapidísimo de Altair Jarabo, que sí, puta, disfruto mucho. Es una amiga, es una mujer a quien quiero profundamente. La adoro a Altair y tenerla también cerquita fue otro regalo de la vida. Madre, son un chorro de preguntas. Vamos a tratar de ser más breves. La gente quiere saber. ¿Qué se siente cuando ya no nos vemos en el elenco? Ay, pues se extraña mucho. Se extraña primero que nada la rutina que uno va creando día con día. Con su disciplina cada uno. Su manera de cada quien sabe a qué horas come, a qué horas que se lleva para comer, para tener una colación, sus litros de agua que lleva, unos llevan sus batidos, etcétera. Cada quien lleva sus cosas. Pero se extraña toda una rutina. Una rutina que primero es la rutina de la disciplina, la rutina del trabajo, pero también es la rutina del cariño, de la alegría de contemplar los otros ojos, de la calidez de la gente, de las bromas, de la convivencia en sí, ¿no? Y además aquí fue una convivencia hermosa desde con los niños hasta con los grandes y con un equipazo de, la verdad, un equipazo técnico, como pocos he visto, entregados a su trabajo y toda la gente que nos atendía y la gente de vestuario y que se extraña el olor de cuando están planchando la ropa, se extraña cómo sanitizaban los cuartos y los camerinos y los campers, se extrañan los desplazamientos. Madre, hasta la presión de que al set, al set, al set. Sí, los desplazamientos de un lado a otro. Y bueno, se extraña toda esa convivencia. Y se extraña cerrar proyectos porque es cerrar un ciclo. Y fue un ciclo hermoso y siempre duele, siempre se siente, pero como les digo, siempre hay que agradecer lo que uno ya vivió y lo tiene para guardarlo en su corazón. Madre, aquí me preguntan, ¿Quién era el más relajiento? ¿Quién era el más platicador? Creo que de los más relajientos era Juan Diego Covarrubias. Ajá. Y que se la pasaba dando zapes y haciéndole bromas a todo el mundo. Era de los más relajientos. Ya vence ese, Manuel. Y el más platicador, Claudia Álvarez, sin duda, ¿verdad? Claudia Álvarez, sin duda. Bueno, y la cotorraza era la busurro. La busurro también es de la gente, así es cierto. No, hombre, qué bárbaro. Esa subida. Qué energía de niña. Qué energía. Ay, no, Dios mío, por favor, le decías que ya te puedes estar sosiega medio segundo por el Espíritu Santo. Sí, sí, sí. Aquí hay una pregunta muy curiosa, madre. Dice una niña, ¿los dejan hacer pipí o hasta que termine la escena? Bueno, la verdad es que a veces tienes que pedir permiso, pero si no, la disciplina nos obliga siempre a decir, ya estás listo porque ya te tocan tales escenas. Y entonces tú antes, y además tenías que ir al baño porque siempre había que volverse a lavar las manos, ponerte tu gel. Pero antes de eso dices, pero dénme un segundo, unos segundos más para hacer pipí. Yo siempre lo hacía y pedía permiso porque soy pipicienta. Tomas mucha agua, te hidratas mucho. Sí. Entonces, pues ni modo, hay que pedir permiso. Pero cuando uno tiene una escena, pues hasta que acabe, puedes volver a hacer pipí. Sí, sí. Preguntan que si, cuéntales un poquito, hablan del zape que le dabas a Eduardo, el golpe que me dabas a mí en el hombro. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió? ¿Y a Emanuel qué le hacías? Le jalaba sus orejitas. Le jalaba sus orejitas. Cuéntale a la gente un poquito cómo surge eso. ¿Quieren saber si fue idea tuya o del director? ¿O cómo surgió? Bueno, fue idea mía. Entonces, yo lo consulté con Benjamín porque siempre me hago una historia anterior a lo que, a la época actual que estábamos viviendo. Entonces, como David tiene esos brazotes tan sabrosos, de esos que abrazan rico, pero son de así, yo decía, pues a este lo tengo que golpear en sus brazos porque es como lo que, se ven mucho. O sea, siempre se le ven sus brazotes, ¿no? O sea, es un hombre fuerte. Entonces, esa era como la carantoña con él. Con el otro portarado mental, pero, no sé si alguien se fijó. Que yo también, cuando me equivocaba o cuando pensaba en Lino, cuando yo cometía ciertas equivocaciones, yo a mí misma me hacía el mismo gesto. Entonces, como era el consentido, Eduardo, como era el más torpe, pero me engañaba, pues por eso decía yo, este es un, este, y yo me hacía a mí misma eso. Ya, Emanuel, como tiene esas orejitas tan pequeñitas, y este, pero, que sabía escuchar, él supo siempre escuchar, este hijo mío, que, que, que es el hijo adoptado, yo creo que siempre están alertas y siempre escuchan de otra manera a una madre, a un padre, como escuchó a su padre, entonces me ocurrió lo de las orejitas y además, porque las tiene chiquitas y, y, y me daba tentación de jarrarle las orejas. Cuando yo se lo propuse a Benjamín, me dijo que sí, le dije, es que cada uno tiene que tener como su especial y eso es lo que me daba, no David, Emanuel, o, Juan Diego, me daban sus personajes, eso es lo que, me hacían hacerles. Cierto, la gente quiere saber, madre, cuál fue la peor experiencia que, que, que viviste al grabar una novela, no solo esta, cualquiera. Pues la verdad es que nunca he tenido una experiencia que pueda decir que sea grave y que diga yo, que arrepentida estoy. A lo mejor, alguna caída que tuviste en una escena, algún golpe sin querer, alguna, este, circunstancia, especial. Golpes contigo, cuando estábamos en la escena del mar. Cuenta por favor la escena de sortilegio, el capítulo final, bueno, para mí fue el final, para, no para la novela. No, pero, pero es que tú, o sea, estos traían zapatos, ¿no? William y yo, William Levy y yo. William Levy y David traían zapatos, pero aparte traían como botitas de esas con pico. Y entonces, yo para caminar en la playa, me descalcé, y a la hora de los agarrones adentro del mar, a la mitad de ahí de que nos llegaba hasta las rodillas, los pisotones y las patadas que me dieron. Bueno, esas son cosas que pasan. Y además, porque si les quiero decir a todo mundo, los hombres, qué bruto, cómo se calientan cuando hacen esas escenas de taca taca, ¿no? O sea, yo hay veces que les digo, ok, aquí van a hacer su escena de acción, perfecto. Y entonces agarro mis zapatos y les digo, aquí se los pongo, esa es mi marca, ahí voy a estar yo, para que se jalen y se madreen a gusto. Y entonces uno ya agarra su posición y tal, porque los hombres, cualquiera, todos los que he conocido a lo largo de mi profesión, desde los 80 años, hasta los que tienen cuatro, siempre tienen una ocurrencia de cómo agarrarse con el otro. Cierto. Así son, muy chistosos, muy chistosos. Pero no, malas experiencias, no. Sí, es parte, pero no, igual, igual. es parte. A mí me preguntan que si me dan pena las escenas de desnudo. No, bueno, son escenas que en la televisión se ve como si uno estuviera desnudo, pero cuando se graban realmente uno no está desnudo. Traes una hojita ahí en mi caso, una hojita. Pero es que no se siente incómodo porque a él le gusta y además tiene que lucir. Él tiene algo que regalarle a los ojos de las féminas. Él lo regala con gusto, porque por eso se cuida, hace su ejercicio, pero tiene un cuerpo padrísimo. No, entonces. Saben que es que la gente piensa que a veces es muy cómodo. No sé si seas más incómodo para una mujer que para un hombre, pero también yo he visto hombres que les es muy incómodo, incluso a David. O sea, no se trata de enseñar por enseñar, pero para eso se cuida y se procura. Por si le toca enseñar, no tiene que ser un cuerpo fofo o feo, al contrario, es que se vea un cuerpo cuidado y así se ve él. Y a mí me parece que tiene un cuerpazo y que se ve divino y que sí nos cuesta trabajo porque somos personas pudorosas en algún sentido. En otros no, en otros no, pero en unos sentiditos sí. Es muy agradable trabajar con este equipo de trabajo, en especial con estos directores tan talentosos y que te cuidan siempre. Es decir, uno cuando ve la escena, pues aparentemente estás desnudo, pero al momento de grabarla no estás desnudo. Estás con ropa interior, etcétera. Y son escenas siempre sumamente justificadas, bien cuidadas. Así que uno se siente muy cómodo dentro de dentro de este entorno que a veces no es como el más hay que a gusto. No es que son muchas personas, pero siempre se reduce el equipo cuando hay esas cosas y la gente es muy respetuosa y te cuidan hasta lo último para que te veas bien. Correcto. Que te hagan sentir con la libertad de poder hacer lo que te pide un director o lo que exige un personaje, ¿no? Sí. Hace ratito hablábamos de las cachetadas. Preguntan que si cómo es grabar una escena de una cachetada madre. Pues ya les dije, no me hace muy feliz. Debe ser mucho más difícil, por ejemplo, para un hombre. Grabar una escena donde violenta a una mujer, que para una mujer. Sí. Es como simple intento de violentar a un hombre. Cierto, cierto. Porque los hombres siempre tendrán más fuerza que una mujer, pero para un hombre debe ser mucho más difícil. Para uno es este como pum, pues la das y si te la piden fuerte, vas y le dices, yo le dije a David, David, perdóname, pero ahí te va a ir con toda mi fuerza. Discúlpame, pero así me lo pidieron y además a él también, ¿no? Total, no hombre, total. Y bueno, pues dame chance de decirle, ay, es que sin los lentes no veo la vanidosa, pero pues ni modo. Dani Romo Pix cumple el 18 de marzo, les enví un beso cariñosísimo. Saludos a Las Vegas, saludos a Jesús, y este Pablo Montero nos manda saludos. Te mando muchos besitos, Pablo. Talentoso, mi compa. Sí, es lindo chavo también. Sí, madre, me preguntan, hice una telenovela que se llamó La doble vida de Estela Carrillo. Tuve la fortuna también con la señora Rocio Campo y que si, este, que si regresaría a la, el personaje y la telenovela, esperemos que sí, es una historia que da para, pues para una segunda temporada, Dios quiera. Ahí, este, hay que mandarle muchos mensajitos a la jefa hermosa, a la señora Rocio Campo, para que, para que se haga esta segunda temporada. ¿Cómo, cómo, cómo decía el otro personaje? O que no. O que no. ¿Verdad? O que no. O que no. Sí, es cierto, este, el, el, el Danilo. El Danilo Carrera, él. Sí. O que no. Que no. No, además un, un padre reparto ese y muy buena historia. Sí, padrísimo, la pasamos también en eso. Me, me preguntan cuál fue tu escena favorita del final de vencer el desamor de los últimos capítulos. La escena de amor, vas a decir, ya me imagino, la escena de amor tuya con Lino. No, 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 creo que, que los capítulos finales los disfruté mucho porque ya habíamos terminado, terminando de grabar y, y entonces no tenía, cuando estábamos grabando que quería yo ver algún capítulo, a veces no llegaba yo a la hora del capítulo y quería ver el que es después, el de la hora después o las dos horas y lloraba por desvelarme, pero siempre hay que ver, a ver si va uno bien o se regresa. Este, pero los últimos capítulos en general, todos, fueron mis favoritos porque me gustó mucho la historia y me gustó mucho el desarrollo del final de cada personaje y me enterneció mucho ver todo ese trabajo que hicimos, cómo iba concluyendo y cómo iba agarrando otro ritmo y lo mejor que vi, que son esas ideas de Benjamin Kahn y de Manuel Barajas, fue ese set, ese set vacío de la casa, ver la casa vacía, hoy me, me, ah, pega porque, con qué ilusión va viendo uno cómo se llenan, desde la primera vez que llegas a una locación nueva y ves cómo van poniendo cosas y van quitando y se van autorizando y se van acomodando, ver esa casa vacía que creo que fue de mis cosas favoritas ver porque vaciamos el nido y todos volamos para otra parte, fue una cosa hermosa, eso me gustó mucho. Y hablando de volar madre, cuando cumpliste tu objetivo de volar e irte a tus vacaciones soñadas a conocer a París, y cuando fuimos a despedirte todos, este fue el último día de grabaciones también y fue una escena pues con mucha nostalgia para los personajes, pero también para los actores. Sí, estábamos todos llenos de esa ternura afectiva y de ese momento emocional que significa saber que ya nos vamos a ir despidiendo, y hasta los niños estaban como, todos estábamos así. Y sí, esa fue de las escenas en que uno, en que surge todo ese agradecimiento de unos a otros, que surge todo ese agradecimiento de un tránsito recorrido de vida y que se hace hermoso. Y es despedirse, pero es decir gracias, porque nos despedimos y a veces nos volvemos a encontrar más pronto que tarde o más tarde que pronto, pero nos volvemos a encontrar. Sí, madre. Fíjate que me preguntan de sortilegio, que si cómo fue grabar una escena de los, de unos boxers amarillos. Bueno, hay una escena en donde, donde me agarro a golpes con mi compadre William, pero, eh, fueron tres días de llamado para esa secuencia de escenas. Primero empezábamos en el foro, que era en mi cuarto, y donde empezaba ahí la bronca, y después nos íbamos al set, que estaba por allá por Santa Fe, en Televisa Santa Fe. En Santa Fe. Era la pelea y la rodada de los escalones, y luego la pelea que seguía, este, bajando de los escalones, y luego la secuencia, cuando nos separan y me sacan, estaba ahí Julián Gil, y Marcelo Córdoba, que me sacan de, pues me separan de la pelea, y estoy caminando en el exterior de la casa. Y estuve tres días prácticamente en calzones amarillos, en boxers, este, pues, pues nada. ¿Cuál boxer? No era boxer. ¿Qué era? No era boxer, si hubieras, era chonino y bien puesto, y se te veía todo. Puras miserias, puras miserias. Ay, sí, puras miserias, todas las viejas alborotadas ahí, pero este, no, eso es que fue para él, me imagino que es súper difícil, porque estar con ese calzoncito, y rodarte las escaleras, y en un sitio, y en el otro, y vuelve a irte a poner el chonino ese, y ahora, tírate para allá y tírate para acá, ay, no, 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 no. Sí, fue, fue intenso, esas escenas fueron muy intensas. Madre, me preguntan alguna anécdota, alguna anécdota que tengas cuando grabaste con el señor, que en paz descanse, Juan Gabriel. Uy, tendría un millón de anécdotas, pero les puedo contar que una de las cosas más bellas aquí enfrente de mí, no me puedo parar para traerla, pero porque está un poco lejos, tengo una fotografía en un marco, que es este, Alberto, o sea, Juan Gabriel, mi mamá y yo, en el patio, creo que de todas las experiencias para mí con él, a su lado, de amistad, de todo, de profesional, de todo, fueron muy valiosas, pero de las cosas más valiosas, fue el cariño que le dio siempre a mi madre, el cariño y el respeto, y lo caballero que siempre fue con ella, lo cariñoso, y esas son cosas que se agradecen siempre, porque a mi mamá, pues, se le iluminaba su carita como, como hoy, que supimos que ella no está Doña Nicela Vega, como le gustaba a ella cuando él le cantaba con mariachi, como tantas cosas que nos regaló, no solo a mí, a mucha gente nos regaló muchas cosas, y sobre todo nos deja ese legado de música, que forma parte de nuestras vidas, y que siempre nos seguirá, seguirá nuestros pasos, porque con él, con nuestros pasos van nuestros recuerdos, y nuestras mejores y bellas memorias. Eso, qué linda madre, qué linda, qué señorón. Madre, esta pregunta yo te la hago a ti, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Puede ser muy general, pero también puede ser como muy particular la respuesta. ¿A ti qué te hace feliz? Me hace feliz estar viva, y tener, y haberme ganado el derecho, de seguirla honrando, y de ganarme ese espacio, para seguir honrando la vida, a través de mi ser, de mi profesión, y de compañeros como tú. Honrar la vida, vivirla, y agradecerla cada día. Eso es lo que más me gusta de la vida. Qué linda. Te pregunté, se me ocurrió esa, preguntarte eso, porque me dijiste algo bien hermoso del señor Juan Gabriel, y personalmente, me identifico mucho. Es decir, tú mencionabas que, tenías en tu corazón, el recuerdo, bien marcado, de que él era un tipazo, con tu madre, y yo me identifico perfectamente, porque eso, a mí también me hace feliz, es decir, el tener la oportunidad, de que yo te presente a alguien, a quien amo profundamente, como es mi madre, o mi hermano, o mis hermanas, o mi padre, o mis sobrinos, y que tú seas, este, cariñosa, y todo, ese recuerdo, más que con uno, uno se lo queda por siempre. Por siempre. Eso es inefable, no se puede explicar, este, pero es lo más hermoso, que a alguien, le dé cariño y respeto, al ser que tú más amas, y, eso, se queda para siempre en uno, como, una imagen, luminosa y viviente, de lo que el cariño, el amor es, ¿no? Cierto, madre. Ahora, ¿qué te deja este proyecto, madre, vencer el desamor? Me deja, una de las más gratas experiencias, que haya yo tenido oportunidad, de vivir, por todo, lo que, lo que se armó, para hacer, este proyecto, por los, por David, por mis compañeros, por Benjamín, por las cosas, que se vuelven entrañables, y me deja también, un reto inmenso, porque después, ¿qué? Fue tan grandioso, que dices, ¿y ahora después, qué? Este, pero llena más lo otro, llena más esto, desde el principio, que aquí la tengo, porque aquí estudiaba mis libretos, sí, entonces, yo, yo se las pedí, que me hicieran favor de darme una, para tenerla aquí como inspiración, todos los días, y estudiar, y tal, y la pedía todos los días, como hemos estado en pandemia, no he podido conseguir un marco, decente, pero la tengo aquí todavía, en mi escritorio, con mucho amor, porque, lo llevaré toda la vida, y a todos, ¿no? Sí, total. ¿Tú qué, tú qué? ¿Cuál es tu experiencia? Después de tantas. De vencer el desamor, me quedo, no, ¿qué me ha dejado? fue, fue el proyecto perfecto, para el tiempo perfecto, que estaba atravesando, con todo lo que estábamos viviendo, con, con esta, con este terrible, virus, de no saber que venía, laboralmente, de no saber, y de saber que mucha gente, la estaba pasando tan mal, que no tenía trabajo, que estaban perdiendo, la vida incluso, que estaban perdiendo, el patrimonio, y saber que, teníamos la oportunidad, la gran oportunidad, de llevarles un ratito, una hora de, de, este, de esparcimiento, de que se, de que olvidaran un poquito, tantas cosas tan difíciles, que estaban viviendo, y que vivieran a través de, nuestros personajes, otra historia, eso, eso para mí, fue súper, súper especial, y, el saber, que estábamos tan unidos, como elenco, como producción, y con, teníamos un compromiso, tan grande, y, porque éramos tan afortunados, de tener trabajo, en ese tiempo, fue, fue sumamente especial, y el, y el resultado, que finalmente, pues, a veces no está en las manos de uno, y uno pone el corazón, de saber que, que la novela fue tan bien, también fue una bendición enorme, de saber que en Estados Unidos, ahorita está leyéndole tan bien, porque está en, sigue la novela ya, está en los capítulos finales, un saludo a toda la gente, que nos está viendo, viene lo mejor, también fue, es, es un regalo de la vida, o sea, uno hace un proyecto, y esperas que tenga muchísimo éxito, y lo haces con todo el amor, pero a veces las cosas, no se dan así, y cuando, pasan cosas tan hermosas, como en este proyecto, que la gente, se engancha tanto, y es, es una bendición enorme. Una maravilla, ¿ves? Eso es bonito, irse de un proyecto, cuando termina, con un grato sabor en la boca, y con una caricia al corazón, es lo, lo mejor que nos puede pasar, lo mismo digo yo. Sí, madre, voy a leer otras preguntitas, se me fue el celular, pero, a ver, bueno, mientras, si quieres, haces otra pregunta. A ver, tú léenos unas, o ahí, ¿qué te escriben? Es que no tengo, me ponen saludos, que me digo saludos, a Romo Lovely, oficial, les mando todo mi amor, y mi cariño, que, si fue difícil grabar con, con Clarita. Qué hermosa niña. Bueno, creo que dos de las grandes sorpresas, para mí, en esta novela, fueron Iker, Martínez, y Mía, porque, unos niños fantásticos. Ella va a ser una diva, o sea, olvídenlo, y este, e Iker, me llamó mucho la atención, como, Liz, Liz Ávila, que era su coach, qué bueno que la mencionas, porque fue fundamental ella. Sí, ella fue fundamental, para el trabajo de los chiquitos, y eran muy obedientes, y disciplinados con ella, este, y vaya, aprendieron, creo que muchísimo, hicieron, pusieron todo su ser, todo su corazón, al principio, yo me agobiaba tanto, porque, verlos llegar con su tapabocas, y usar sus, sus caretas, y, y tener que estarse lavando, las manos, todo el tiempo, y que les pusieran su alcoholito, o su gel, para un niño, es más difícil, adquirir esos hábitos, y esa disciplina, este, uno ya, de repente, yo, te acuerdas que les dije, vamos a hacer como si fuera, coreografía de una obra musical, tienes que llegar, y hacer, tun, 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 lavarte las manitas, y hacer esto, y otra vez, y tacata, pero bueno, el caso es que uno, lo hace ya como adulto consciente, pero los niños, eso un poquito más difícil, y si era una niña obediente, muy traviesa, pero pues es obvio, los dos, muy inquietos, este, sobre todo ese esfuerzo, también que hizo Iker, que no le fascinaban los perros, y tener toda esa convivencia, con el dino, bueno, eso fue una cosa, que me quito el sombrero, y la niña, aprenderse sus parlamentos, y estar siempre atenta, y a veces, no sé si te acuerdas, una vez que estábamos haciendo una escena, en el comedor, y ya la pobrecita, tenía mucho sueño, tenía mucho sueño, y entonces Claudia, que era de las más hablantinas, fue hacerle, el coco wash, de tu mente, es más poderosa, que tu sueño, tú no tienes sueño, tu mente tiene que decirte, que no te vas a dormir, porque no es hora de dormir, es hora de trabajar, y de repente, la niña volteó y le dijo, mi mente me dice, que es hora de dormir, o sea, después de que ya llevaba horas, diciéndole, y convenciéndola, de que su mente era más poderosa, ay no, genial, pues era, se comportaban como, espontáneos, como niños, son niños, pero, saben también que están haciendo, una tarea, un juego, y haciendo un personaje, y yo creo que lo disfrutaron mucho, pero además nos dejaron, aprender de ellos, y los disfrutamos, yo los disfruté, inmensamente a ellos dos, y le agradezco a Liz Ávila, su trabajo, su paciencia, y a los padres también, y a las mamás, y a las mamás, y a las mamás, y a los niños, y a los niños, y a Ivete, y a Mónica, muchos saludos, con mucho amor, y gracias, por esos niños maravillosos, que tienen, Cierto, oye, Dani hermosa, que te digo madre siempre, gracias, gracias por este tiempo, gracias por compartir, este, estos momentos tan bonitos, me encanta, saludarte nuevamente, tan hermosa, tan brillante, tan sensible, tan prudente, te amo, y a todo el público, que estuvo viéndonos, siguiéndonos a través, de este live, agradecerles, su tiempo, y su cariño, que siempre nos manifiestan, a través de, de las redes sociales. Muchas gracias, por haber estado, con nosotros, acompañándonos, en Vencer el Desamor, y a los amigos, ahí en Estados Unidos, y en Canadá, y ahora que se acaba, de estrenar en Ecuador, y donde irá, viajará por muchas partes, gracias por, por compartir con nosotros, algo que, hemos hecho con el alma, para, para todos ustedes, y muchas gracias, mi David, te adoro, y te amo con todo el corazón, ya sabes que aquí te llevo, y gracias a todos, por hacer posible, este momento, este live, un ratito, para compartir con todos ustedes, y agradecerles, muchas gracias siempre, y cuídense mucho, todos, siempre amor, bye mi amor, bye hermosa, brazo, bien, bye, Gracias.